hola muchachos estaba leyendo los comentarios me decían algunos que yo promovía el posible conflicto en argentina no hay que ser iluso señores no hay que ser ilusos yo no he promovido nada solamente doy la noticia leo los comentarios para algunas personas que piensan que no leo los comentarios y leo demasiados comentarios de repente de repente hace mal pero bueno que la vamos a decir hay una noticia muy buena creo que hay que colocar la fuerza aérea chilena al límite con los dos centricos su capacidad de los 16 los 5 y poder probar todo lo que se ve todos los posibles escenarios por eso chile y la fuerza de eeuu están planificando lo que se conoce como operaciones año 2023 representante de nuestra fuerza aérea chile junto a la ala 12 de la air ford de eeuu se dieron cita el día 8 de noviembre en el edificio comodoro arturo mérito benítez en santiago para realizar una reunión bilateral que se ha denominado a irman tu airman tal 2022 la idea es la finalidad de coordinar y planificar las actividades del año 2023 según la fache comunicado que han dado la jornada inaugural estuvo presidida por el director de operaciones de la fache general de brigada aérea máximo venegas que dio la bienvenida a los asistentes destacó la importancia de los trabajos bilaterales también avanzar en el desarrollo de ambas fuerzas aéreas esta reunión estuvieron presentes oficiales división de ingeniería apoyo y sistema de armas y esa centro de medicina aeroespacial s m m a e y de la dirección de operaciones de otras unidades su director del programa y control de dirección de operaciones de la fache coronel de visión alejando a arévalo se refirió acerca de las lecciones aprendidas en las operaciones realizados por la institución en el ámbito de defensa nacional este ejercicio que se conoce como airman tu airman tal tiene como propósito coordinar actividades y programas sub programas de intercambio experiencia en materia de desarrollo profesional asistencia humanitaria operaciones aéreas terrestres equidad de género ámbito espacial mantenimiento aeronave etcétera esto es muy muy importante por la sencilla razón de que chile debe estar 100% operativo y eso hay que tenerlo en cuenta conceptualmente de esa perspectiva la razón es muy simple como le dije al principio alguien hizo un comentario de que yo promueven la posible guerra con argentina yo no promuevo nada señores yo digo lo que se podría dar le guste que le guste pero funciona así desgraciadamente la la experiencia nos ha enseñado que cuando ellos pueden o tienen los elementos suficientes pueden hacer cualquier cosa así que ya me mostraron año 1978 la historia sólo se puede repetir sabemos que la historia es cíclica a cierto tiempo se dan ciertas situaciones hay varios temas con argentina pendiente campo y hielo sur plataforma marina que fue innecesario pero bueno ellos lo pusieron en la palestra ahora habrá que asumir que cierta forma que eso el día de a tener consecuencias militares creo que es necesario colocar al máximo la fuerza aérea chile con todas las pruebas necesarias los dos aviones centri hay un proyecto de incorporar nuevos aviones no tripulados también la actualización de los f-16 que es una prioridad antes de comprar cualquier tipo de aeronave y bueno y si está en la mesa los tras dos bueno se quedará por ahí creo que voy a comprar nada durante este gobierno lo mismo va a pasar con el gobierno de argentina y pensar en otro tipo de casa como un f-15 lo veo difícil bueno que pensar con un tras uno es como tener un mercedes-benz con una carrocería mercedes-benz que al final funcionan como un auto básico sería una tontera invertir en un aeronave que no tiene primero que comprarlo segundo hay que invertir dinero en la actualización y tercero crear una plataforma nueva no estamos para eso para otras propuestas por supuesto que sí para esa tontera no bueno así que vamos a ver qué pasa con la fuerza aérea chile en 2023 hay mucho ejercicio gerencia la fuerza aérea chile la próxima salida sea de cierta forma inviten aviones de otros países está canadá inviten países europeos también sería interesante ver un rafale vela nuevos aero fighter especialmente los tracks del 3 en adelante